Esquinapa 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 Me la paso yo nomás Todos los domingos estamos en la plaza Estamos con la nena contoreando con la raza Así se vive en este lado de Esquinapa Estamos bien firme Con esto voy diciendo Los que me conocen mi rola están oyendo Los que no me conocen Se están sorprendiendo Desde morro me ha gustado el rap Lo escuchaba pero ahora te lo puedo expresar Esto es el principio de la carrera final La calle de Salvador por el bar que encontrará Ahí estoy presente En la calle que es el barrio Yo represento Esquinapa a diario Esquinapa Tierra de Esquinapense Esquinapa Esquinapense Sinaloense Esquinapa Donde esta toda mi gente Esquinapa Tierra de Esquinapense Esquinapense Sinaloense Tierra de Esquinapense Esquinapan Esquinapense Tierra de Esquinapense Tierra de Esquinapense Digo de frente, no soy sacate, pero mi inteligencia está presente Que onda raza, yo represento pa' mi gente Mi orgullo no se muere, aunque yo me muera Las mujeres quieren eso, pero estoy afuera Yo te doy paz, pero si tú quieres guerra Me arrasco una pince, esta es mi tierra En el panteón municipal donde me entierre Dime una cosa, dime si entiende Los envidiosos han pegado por la espalda Yo soy ese que hace que te tragas tus palabras Estoy en Espinava, yo estoy de pie Muchos años viviendo, aquí óyeme bien Yo tengo respeto a todos mis familiares Los amigos vagabundos de las calles Oye, quiero un placo con detalles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.